...alimentando todo este lugar si estuviese construido. Entonces, claro, con toda la necesidad de eso. Entonces, pues fuimos al 3. ¿Es el tron? ¿Quién? Póntenos más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué se hace? Bueno, así se va a quedar la canción. Tras el 2. Tengo frío, abrigo afuera. Sí. Tengo frío, abrigo afuera. I'm never gonna turn around and desert you. I'm never gonna make you cry. I'm never gonna say goodbye. I'm never gonna tell a lie and hurt you. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!